Buenas A tiempo venimos Si Por el agua no se puede Apuchica ahí esta Por poco por no comer mucho Mucho frijol Como son 3 libras Y ahí que le echó Doña Jose Doña Jose Maruca Ah manteca No pero ya le frio Cebois Ah si ese ya esta compuesto Ahorita ya solo que se seque Y lo voy a hacer así como ustedes quieran Un volteadito Echa tu pan ahí a mi mamá Ya sale Ahorita si ya se puede comer Con tostadas así como esta Ahorita si porque estas aguadita Pero como me dijeron que no Todas se burlaron de mi de las tostadas Es que el quiere tostadas con frijol volteado No yo no dije con frijol volteado No yo no dije con frijol volteado No con estos si ve Ajá yo no dije con frijol volteado Si con estos si porque esta raro No se va a estar malo Pero quiero que di Tanto frijol para 10 Ah para la 10 Tal vez se va a ir a campamentar Campamentar Las 3 libras en bolsa va Y la tarda menos 15 a 10 Se da No creo Bueno Miralik ahi esta eh Ahi estan las 3 libras Si ahi esta la mira todo lo que hay aquí todavía Tengo que esperar que se seque De bueno que esta hirviendo Si ya Esta hirviendo entonces A la mañana ya Ya vienen a ver ustedes Porque ese paquete Porque ese se va secando poco a poco Es que las suscriptoras Quieren ver todo el proceso Ay Ay mire el agua no me dejo Vamos para adentro vamos para adentro Si Permiso doña Manu Ay Ay Y asi esta Deja rato no Ay Dios que aguacena Solita Ay Mira Carlita Hola Carlita Hola Carlita Como estas Carlita Ellos quieren verla en la mesa Si pues es que ella Ella lo que quieren es hacer allá igual Porque Olguita dice que siempre ha intentado hacer Frijoles volteados y nunca le salen Que ella quiere ver como es que usted lo hace Toma que le dan vuelta ahí Porque así ya saben hacerlo Si pues ella pero es que seca Pero como la seca Se va secando poco a poco ahí hirviendo 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 pero le echa más aceite o más manteca como hace para que no se le pegue pues ahí voy viendo yo si ya se bote entonces ya no le he hecho manteca ahora si no se bote entonces quiere manteca una botella de manteca usted trae Entonces depende de cómo están los frijoles cuando usted le va agregando manteca. Ahora si quieren ustedes, solo lo voy secando, lo voy secando. Entonces ya mañana, a ver, vienen a ver ustedes, ya están más. Ahí no lo empiezan, para que ya mire. Mañana lo voltearían. Hagamos de cuenta de que nosotros queremos saber cómo fue que puso el sartén. ¿Puso el sartén? ¿Y cuánto de manteca le puso? Ahorita la manteca ya está junto con el frijol. ¿Ya te lo licó junto con el frijol? Es que yo freí la cebolla con la manteca. Bien frita la cebolla, quedó como ganchito. Allá después, el primero vaso de frijol vací ahí, y ahí estuvo hirviendo. Le fui a licuar otro vaso y le eché ahí, porque así se va yendo ahí en la olla. Vaya, entonces usted le puso manteca, cebolla y ajo. Ajo. Todo eso ya está licuado. Ya, ahí solo fue agregando el frijol y ahorita esperar que se vaya espesando, espesando, espesando. Y conforme se vaya espesando, usted le va poniendo más manteca o más aceite. Yo miro que si ya se puede agarrar el frijol, ya se puede hacer una maleta, pues, entonces sí, ya no le eche más aceite. Ya está ahí en su punto, ¿no? Sí, pues, cuando el frijol se abra, se quiebra, entonces falta todavía manteca. Como usted, manteca quiere, manteca lechera. No, yo no, la suscriptora Olga Leyva es la que mandó la manteca, porque ella, como ella vende allá chorizos, los ganizas, queso, y dice que cuando ella va a vender, le piden frijoles volteados y ella nunca dice que lleva frijolitos. Entonces, por eso me pidió favor de que le trajera la manteca y que le pidiera a usted favor de que usted fuera diciéndonos cómo es que hace frijolitos. Ajá, sí. Para ahí aprender. Yo piqué bastante, mire, ahí toda la cebolla se fue, piqué bastante la cebolla. Ya lo piqué, ya lo empecé a freír en la olla, en la olla, porque ahí no me va a cabrón, ahí solo para secarlo al frijol. Sí, le voy. Y después ahí voy mirando, yo que ya la cebolla ya está bien doradita, dejé caer un vaso de frijol ahí al cuadro. Y así voy, hasta como seis vasos no sabía, era mucho frijol. ¿Qué logro? Ya, ya se está secando. Y así se va terminando. Sí, pues. Como ahorita está muy raro, se mira bastante. Sí, pues se hace más pequeño entonces. O sea que entonces tendríamos una segunda parte del proceso mañana. Mañana. Tercera parte del proceso. Ahora solo va a quedar bien espesito, porque ahí lo voy a estar yo. Bien espesito ya mañana, a ver, ya se lo. Cuesta eso, pues. Le da vuelta. Sí. Sí, porque. Sí, cada quien lo hace diferente, porque yo si no lo hago así. ¿Vos cómo lo haces? Ah, no, yo no voy a, no, aquí no le voy a robar yo el protagonismo a doña Maruca. Ella es la chef el día de hoy. Ella también. Sapa frijol. Sapa frijol. Sapa frijol. Sapa frijol. No, pero sí, definitivamente cada quien cocinamos diferente. Vos, pero en las ventas de que hay así en el mercado, has visto que el frijol está así también, cuadradito. Sí, y volteado. Sí, y volteado. También vayos también están en su punto, ¿verdad? Cada quien va vos. Pero es bonito aprender esto, mirad. Para Olga, ya que ya les... Vamos a hacer otro video, tal vez para Saycayuco, ahí vamos a explicar cómo lo haces. Yo fui a ver a doña José, parece que estaba enferma. ¿Enferma? Sí, está acostada en la cama porque yo le dije a doña José, ¿cómo va con sus chuchitos? Le digo, ay, yo no quiero chuchitos ahorita porque yo como me estoy bien mala, me dijo. Ay, ¿qué le pasaría? ¿Sabes qué tiene? No me dice. No le dice, no. No le dice, papá. ¿Está yuca, mamá? Sí, fue trae su hoja, pero le dice que se empezó a enfermar. ¿Sabes por pensar eso? ¿Por pensar? ¿Sabes por pensar? ¿De qué rato se está ahí? Sí, ahí está tirada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes por pensar hacer los chuchitos? ¿Se enfermo? Se enfermo. ¿Ah, sí? Mira, dice que nunca lo ha hecho, pero sí me voy a... ¿Y entonces cómo dijo ella que chuchitos iba a hacer si nunca lo ha hecho? Nunca lo ha hecho, pero sí, yo voy a... a probar y a hacer. Ahí van a mirar la gente si no puede cocinar. Es casi se enfermo. ¿Es que se enfermo? Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué dice enfermo, señora? Ya vamos a ir a ver el... Caso serio, por favor. Pero bueno, muchachas, miren. Ahí van los frijolitos. Poco a poco. Ahí sí ya puede comer, Diego, con sus toscadas. Ya venía preparado mi pavo. ¿De qué? Con su francés. No, mañana, mamá. Hay que guardarlo. Ahorita vamos a guardarlo. Se ríe, doña Maruca, me voy a... Ya, ya traía el francés. Ya pues, porque usted dijo que hoy iba a salir. Pero con esto se puede comer. Ahí viene, mire cómo goza. Ahí sí goza, pero después... Hasta la carlita se ríe, mira vos. Ya era más seco por el agua. Sí, pues. El agua fue el... El agua fue el culpable, ¿no? Sí, fue. Que no hubieran frijoles. No, o sea que por el agua yo... Que esté a la olla, porque se me va a llenar de agua. ¿Qué pasa, doña Maruca? Mejor sus tostadas, Diego, voy a traír. No, porque se burlaron mis tostadas, pues no traje nada. Ya traía queso seco, cebollas, perejil y azúcar. Ya, ya. Hasta la carlita, sí, sí. Cigarretas. Bueno, Lick. Entonces, mañana el tercer proceso va. Pendiente de mi chavo. Bueno, pendiente de holguita, mamá. Ahí le vamos a grabar paso a paso. Suave, suavecito. Ahí está, en Masterchef, dice. Ya le quitó el título a la Lick. Pues, ¿quién ya te quitaron tu título? Ya vos. Tu especialidad, frijoles bolteados. ¿Y la tuve? Comida que más. Si te hiciste feliz, mejor te hago feliz con esto. No, yo iba a decir el pollo de Coca-Cola, pero vos te metiste a decir el pollo que comía que más. Bueno, bueno, pues, todos esos. Ahí mañana les seguimos mostrando cómo van a caer esos boliolitos. Sí, mire, ya. Ojo a pozo ya se va agarrando. Sí. 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 Sí, sí. Sí, fuerte, lo voy a expresar. Ya cuando lo van a ver usted, ya. Ya está la calidad. Delante de usted, lo voy a hacer así. Y quería un sartén así, de este tamaño, a ver, para... Voltearlo. Sí, pues. ¿Ustedes vean si lo hace también? No. No, yo no. No. ¿Ustedes lo voltean así? ¿Sí? No, yo no. ¿Y cómo lo hace? Yo con la pura paleta. Ah, pues se hace así. Se ríe doña Maruca. Doña Maruca, su risa me da risa. Ay, doña Maruca. Si se ríe, porque no puedes, mamá. Y lo veo que en tu cara se empieza a reír. Sí, mira, Alexis, estoy señor Maruca. Lo malo es que como salpica el frijol y como quema. Sí, quema mucho. Quema mucho. Sí, porque está hiribiendo, mamá. Es que esto es igual la masa del tamal. Ajá, también. De verdad. Viste, si vos no sabes nada, y ve, pero para hablar, no me lo vuelves. Ve, te estoy preguntando y me decís eso. Bueno, entonces mañana pues pendiente, muchachos. Nos vemos, Maña Maruca. Yo, Lick. Yo, Carlita. Yo, Carlita. Yo, Carlita.